¿Conocen a unos que se hacen llamar London o no sé qué London o London no sé qué? Sí, sí. London Fields. ¿Sabes dónde vives? ¿Dónde viven? Pero qué coño, calma. Nadie me responde a... ¿Me podrías decir? ¿Por qué razón? Si quieres, si no quieres no me digas. ¿Pero por qué razón? Bueno, luego te digo, luego te digo, pero primero necesito que me respondas un par de preguntas. Las que quieras. Reed, escúchame, lo que se les dijo prácticamente fue que sí conocemos a los London, viven por el barrio de bomberos. Ok, y les preguntaba si tuvieron problemas con esos menores. Yo les dije que los habíamos estado buscando para que limpiaran graffitis y no hemos hecho absolutamente nada más. Si en base a eso vos querés arreglar o les querés decir la verdad, ok. ¿Con qué les mintieron? Por eso hay dos versiones, ellos fueron a llorar con los families. Listo, eso sería todo. En el auto, supuestamente en el Human, le encontramos fotos que ellos tenían con el auto prendido a fuego. Nos dijeron que según tal era un jefe, no sé, que el jefe de ellos, que eran camellos, no sé. La verdad es que se pisaron el palito entre los dos. Primero empezaron diciendo de que GNG era una marca de ellos y de su hermano. O sea, de él y su hermano. Y tema graffitis, les hicieron por acá, me contaban los negros que les grafitearon. ¿Qué es el graffiti? London, ¿no? Ajá, en Pac-Man y por ilustre. ¿Hicieron algo con eso? De hecho, nos encargamos, nos íbamos a encargar ahora, pero venimos de un casamiento, por las pintas. No sé si se nota. Ok, entonces me confirmas que tú... Me confirmas, me das tu palabra, que tú no hiciste ese graffiti que dice London. En algún lado. Volvemos entonces con la pregunta de los que me hicieron hoy. ¿Te cabe duda de que yo haga eso? No, me parece súper raro, por eso te lo vengo a preguntar, pero por las dudas. No, no me parece que sea de forma de ser. ¿Por qué se volvieron con London? Mira, a nosotros nos pasó lo mismo. Nos apareció un graffiti que decía London ahí en el medio del hood. Sabemos quiénes son, porque son ahí en Barrios Bajos, nos conocemos entre todos. Nosotros, ellos hablaron con ellos. Porque, sí, sí, yo hablé recién con ellos, va, con uno de ellos, pero igual no hay... No, ahorita se andan llorando. Supuestamente no están, pero organizé una reunión para mañana, X. Lo que pasa es que los men dicen que hay alguien más que está grafiteando su nombre en todos los barrios, no son ellos. Y me dijo que era alguien con quien tiene problemas, que vive en industrias. Entonces yo dije... Hoy se almuerza mi tupo, me parece. No, vamos a cenar bien rico mañana. Por eso, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto queda aquí entre nosotros. Ustedes mañana si hablan con ellos, me gustaría que escuchen la versión de ellos, a ver si les dicen lo mismo u otra cosa, y luego hablemos y veamos. De todas formas, quien lo hizo, lo vamos a averiguar. Nosotros por nuestra cuenta. Verga, si fueron ellos u otros. Pero me parecía raro que, ¿sabes? O sea, por eso les vine a preguntar a ver si eran ustedes. Me parecía raro que lo hicieran. En todo caso, creo yo que hubiesen actuado de otra forma, no grafiteando su nombre en todos lados. Pero eso es lo que dicen ellos, supuestamente. Nos venimos encargando de un montón de gilas como para perder el tiempo en eso. De hecho, nosotros no grafiteamos, no acostumbramos a eso. Claro. De hecho, no sé si han visto la ciudad, no tenemos ningún grafite. No, sí, por eso me parecía raro. Ni siquiera por acá. Se pusieran a hacer eso. No, no me dormí. Solo estoy calladita, perdón. Se murieron, se quedaron en la revolución. Cuando secuestraron en un momento todo, que le pregunté por qué grafitearon industrias, y hasta Sandy, me dijeron, nosotros nos queremos hacer notar. Ah, no te dijeron lo que me dijeron a mí. ¿Qué te dijeron? ¿Eso qué te digo? Que supuestamente tienen conflicto con alguien de industrias que está grafiteando su... No, es que claramente no les van a decir eso, porque no se están tratando de inculpar a nosotros. No, 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 no me dijeron que fueron ustedes, y saben que por aquí vive más gente, saben, capaz fueron los Hedex, o los Gómez, no sé. Qué casualidad, qué casualidad que sean el segundo grupo, que vengan a preguntar lo mismo. ¿Y después de haberlos secuestrado? Ey, CPC. ¿Cuál es el problema? CPC, yo me emociono rápida. Las palabras que a nosotros nos dijeron fue, nosotros grafiteamos por todos lados, porque nos queremos hacer notar. Y le dije, me parece que están mirando fuera del tarro. Y lo mismo que le dije a los Gómez, le dije a ellos, no tienen ni el peso, ni la plata, ni la gente para poder hacerse notar. Y no se pueden hacer responsables ni en su propio barrio como para grafitear hasta Sandy. No, claro, me habló hasta Sandy, aparte. Pero bueno, íbamos a ir en un plan más tranquilo, pero me parece que se ha tornado un poquito la situación. Porque ustedes son la segunda organización que viene a preguntarnos si tenemos algún problema o si hubiéramos grafiteado en nombre de ellos. Pero ya mañana, que si llega a venir una tercera, yo la verdad, yo tomo el laca y me parece que voy a hablar en otros términos. Los cuelgos del puente a esos hijos de puta. Ya hablamos en buen pedo todos los días, güey, con ellos, así que no. Y se les dijo que eras buen pedo. Sí, bueno, buen pedo. Diez personas con ACA. Yo pensé que con eso ya estaba bastante claro cómo hablábamos nosotros. Es que no creo que los estén inculpando ustedes. Lo que pasa que ustedes, si me dicen industria, yo pienso en ustedes, porque son los más conocidos, ¿sabes? Como no nos quiere enfrentar directamente, yo creo que está tirando esa piedra de, en industrias hay un grupo con los que tenemos problemas. Porque sabe que somos más y le hemos demostrado que somos más. Pero a mí lo que me hace ruido es, ok, grafiteo hasta donde se me canta el culo, porque vimos grafiti hasta donde no los hay. Hasta Sandy vimos la grafiti. Que ahí fue cuando nosotros, cuando nos robaron el auto, también tocamos ese tema. ¿Por qué se quisieron lavar las manos ahora? O sea, no entiendo eso. Y capaz no dimensionaron, ¿sabes? Al estar moviéndote en esto hace poco, capaz pensaron que estaba sanada. ¿Saben que la cagaron? Piden disculpas, tiran la mierda a otro más. Lo hizo uno de ellos pa' callado y la cagó. O porque le secuestramos dos, no quiero meter un problema con nosotros. Es que son muchas teorías. O lo hicieron a conciencia y se están haciendo los pobrecitos a ahogar. Claro. Me dices quién fue o para mí fuiste tú. Sencilla. Y si fuiste tú, voy a tomar las represalias contra ti. Salvo que me digas específicamente a un nombre. No. Sí, fue uno que estaba enmascarado en un auto negro y no sé más, ¿sabes? Es que tampoco sirve eso, porque si tú ves que hay alguien ajeno a tu organización que está grafiteando tu nombre, tú lo vas a ir a agarrar de los pelos de los huevos. Claro. Y vas a averiguar quién fue y vas a venir y me vas a decir la información exacta. No unos de por ahí. Parece que nos vamos a quedar sin azules en Barrios Bajos. Yo que me caigan bien porque eran unos vecinos, pero bueno. Están haciendo las cosas así, la verdad. Mejor perderlos que encontrarlos. Gracias por ver el video